Edificio en San Vicente de Castillez Es un otis esto Esto es un otis Wow Esto es decir Es un otis No tiene plafol Es una cabina metálica Tiene un espejo aquí Pasamos de colectivo Aquí hay un pasamos funcional Hay tres mini pasamos Y un pasamos funcional Este es el tercer piso Esto Es un otis esto Se mueve un poquito No pasa nada No estoy muy fuma Tiene botoneras Para ciegos Esto es todo Gracias por ver el vídeo